Vale, hola a todos, aquí Finis32PG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de el Romance Moth of Edition. Estamos aquí para presentar el capítulo porque bueno, ya saben que lo habíamos dejado dentro de una parte recolidora. En una escena en donde no hacía falta la censura, pero que sin duda probablemente en unos cuantos clips sí que vuelva a estar. O al menos eso es lo que me cuela, así que vamos a estar diciendo por aquí las cosas. Bueno, pues nada, aquí en otro capítulo. Nada, todo bien, esto sí, nada, no parece en principio que vaya a haber novedades y que deberíamos de tener el calendario habitual, por fin. Salvo algún tipo de hecatombe que, ya sabe, podría llegar a ocurrir, pero... En principio, todo bien. Así que no debería de haber problemas en ese sentido. Lo único que... Ya me voy a tener que enfocar un poquito más de que era cierto estudio que tengo que hacer. De recabar ciertas informaciones para subir rango y tal, entonces... Es posible que para intentar que las cosas vayan bien, intente hacer que los capítulos sean algo más cortos. Intentar no sobrepasar mucho de la media hora. O sea, no me gustaría en algún momento hacer un capítulo de 20 minutos. Si veo que no tengo otra ocasión lo haría, pero en principio me gustaría que tuvieran al menos 30 minutos y un poquito más. Porque ya saben que no me gustan los vídeos que considero yo que son excesivamente cortos. Y bueno... Nada más simplemente decir que si en algún momento la duración de los vídeos baja un poco, pues que sepan que es por esa problemática. Bueno... No lo siento. Y sin más dilación... Cuando salgo de los aguas termales y subo a las rocas me encontré con una parte en particular de mi cuerpo que había pasado a través de un serio cambio. Consideré tanto que es completamente ridículo tratar de esconderlo, dejé que se viera completamente mientras me sentaba. Por supuesto que... Ya vuelvo la censura. Parece que... Te Toma finalmente se erejó un poco. Haberlo confiado que esto realmente hace que nada tenga sentido. Lo que... Deo de su mire, me dice que su pequeño espectáculo desde hace un momento era una forma de provocarme. Nos agotaremos por ti, por favor, nunca olvides este día. No hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes, incluso si quiero hacerlo. No hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes, incluso si quiero hacerlo. Ella empuja sus montañas contra mis pectorales, mientras lame la comisura de mis labios haciendo que tiemble sutilmente en éstasis. No hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes, pero no hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes. Cuando hablamos de su deliciosa lengua, su cuerpo recién compuerta. No hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes. No hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes. No hay forma de que trate de alejarme de esos labios susurrantes. Dijimos que íbamos a hacerlo juntos, ¿no? La tumba, déjame intentarlo. El juego de la merce. El juego de la merce. ¿Cierto? Voy a la... ¿Cómo lo había llamado yo en esta serie? Eh... Sé que Nautilus era el otro, pero... ¿Cómo lo ha llamado a éste? Eh... Pues... No me acuerdo. Eh... Voy a lavar tu faro. Que no hay nada. Inteligente, como siempre. ¿No quieres que sale... Que pare solo con... Tu... Neporio. ¿Verdad, Kazuma? Acabo de acordarme. Tomé la mano de Sumire después de que ella terminara de darme... Una pista. De repente... Vi un bote de gel que había en casa. ¿Voy a hacer... Que mis mon... Aspongan mis... Montañas de esta forma? Van allí... Piarte como... Una esponja. Voy a poner mi esencia sobre ti. Después de... Hacer esp... Puma con su piel rojita Sumire... Cambio su atención a Shepakinazuna. No. 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 No lo que pares. Mis... Montañas... Son la mejor esponja. Solo... Dica que me prepare. No. 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 Entonces la batalla de las montañas... A la hora del... Baño. No. No pienso quedarme sentada a mirar. Shepakinazuna está en... Ellendo... Jabón... En sus montañas. Sumire deja salir un suspiro de satisfacción... Mientras empieza... A... 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 ... A... 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 tu nepolio mi nepolio se vuelve loca de placer y ya sale y ya sale el líquido de su punta Kato, ¿quieres sentirte bien? ¿Puedes sentirme bien, cierto? ¿No te sueltas tu turno? Veamos, ¿por qué no cae? Si, si, tú no utilizas contra su nepolio para que se caliente y limpio Ellas me ponen sobre una roca y al parecer leyendo la mente de las otras mientras esparcen jaban en mi alunisono toman sus posiciones Aoi se pone sobre mi nepolio mientras que las otras tres se ponen sobre mi cuerpo en mi alunisono ha a a a Gracias. 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 ¿O alguien más está sintiendo este juguetón? ¿Alguna vez se puede sentir amos de bien? ¿Cómo si... cómo si usted por si no fueras juguetón, perrita? Estaba muy bien. ¿Estamos cansada? Sí, Kazu, sí. ¿Cómo funciona? ¿No puedo sentir? ¿Quiere correr? ¡Kazu, juguemos a las atrapadas! Estoy listo para ir a casa y dormir. Aunque estaba completamente exhausto de que me drenasen una y otra vez, me sentía bien. ¿Qué quieres decir? ¿Ya estás cansado? ¿Qué desperdicio? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué desperdicio? ¿Qué? ¿Qué esperas? ¿Qué desperdicio? ¿Qué esperas? ¿Tenemos trabajo que hacer? ¿Vamos a estar ocupados en preparar el festival? ¿De acuerdo? ¿Qué esperas? ¡Cadu! ¡Cadu está aquí! ¡Ah, sí! ¡El festival! ¡Cadu, vamos juntos! ¡Pero por ahora aún quiero jugar! Prometo que lo haré después. El suave cabello de hoy se siente bien en mi mano mientras acaricia su cabeza. Vamos a estar juntos por un largo tiempo. Dije esas palabras sin pensar, y me di cuenta de que podían ser verdad. ¡Hora de irnos, Kazuma! Sumire me besó ligeramente y me abrazó. ¡Ah! ¡No me voy a ver Sumire! Sumire tiene toda la diversión. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bañarnos otra vez mañana! Dios me hizo una pregunta. Me preguntó sobre si un humano como yo era lo suficientemente digno para estar junto a estas criaturas mágicas. Hay alguien con quien quiero estar, y después de completar mi misión y ganar la población de Dios, ¿qué será de mí? El santuario está tranquilo como siempre, pero se siente muy animado. Hoy es el día de nuestro festín, ¿vale? De verano del pueblo. Cada año trae muchos visitantes. Está muy concurrido. Ahora eso es lo que llamo un festival. Mirando los terrenos decorados con linternas de papel y banderas coloridas, puedo ver a un viejo en un puesto de comida estirando los brazos con anticipación. ¡Hola! 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 ¡Vamos a la hora! ¡Vamos! Vale. ¡Cucho! 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 Lo siento. Esto parece ya ser el inicio de otra cosa. ¿Cómo vamos con esto? ¡Poquísimo! Vale. Pues hay que continuar. ¡Hola! Todos se ven estupendos. Su mira agita su mano con entusiasmo, pero no lo puedo evitar ver su sonrisa y sus nalgas. Es la primera vez que las veo toda su santuario yukata, ¿no? Cuando era niño, todo lo que me importaba eran los puestos de comida y juegos. Pero el festival de este año se siente completamente diferente. Es un festival muy divertido, pero... No, no, ¿no? Vamos a divertirnos, pero es que me siento tan intranquila. ¿Estás preocupada de cómo irán las cosas esta noche? Por supuesto que lo está. En una multitud caótica como esta no hay tiempo que desperdiciar. Mi vista se dirige hacia el edificio principal del santuario. Recuerdo las palabras que escuché ayer. Dios está escondido en algún lugar por aquí. Esperando, observando. Mi misión final. Parece que el momento ha llevado. Dios está lejos como siempre, acariciando su larga barba blanca. El espíritu de este templo es prueba de que has estado haciendo tu... De lo que has estado haciendo en tus deberes diarios, chico. Porque, como pensé, tu corazón aún tiene restos de... Audacia de los días que pasaste con esos espíritus del bosque. Audacia, ninguna de mis tareas se ven demasiado aterradoras. Así que... Tratas de decir que quisiste castigarnos con los de... Pero es que nos diste, Dios. Suena como una mala broma para mí. Ay, lo siento. Sumira sintió viéndose... Convencida. Podrías decirlo. Dije que sus almas fueron conectadas a este lugar o no. Si tu corazón ha estado obstruido por la maldad... Hubiera estado... Instruido por la maldad lo hubiera sentido de inmediato. Así que estuviste mirando cómo... Gastábamos nuestro tiempo con los espíritus, ¿no? No estaba. No les pedí que purificaran esos espíritus por nada, ¿sabes? Estoy tratando de decir que reconozco sus esfuerzos en... Purificar ese espíritu. Y al haber llenado este santuario... Con una... 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 Santa una vez más. Es que podemos quedarnos con Kato por siempre. Yo no soy quien para decidirlo. Voy a liberarlas de todos los pecados que han cometido oficialmente. ¡Todo bien! No creo que Aoi realmente entienda lo que está pasando, ¿eh? Incluso cuando esta... Dica situación se encuentra sobre mí... Dios cruelmente evita mirarme. Todos deberían pensar lo mismo. Mañana empieza el festival. Y si todo va sin problemas, el trabajo del chico terminará bien. La noche del festival permite a los espíritus y a los humanos... Deja... Dejarlos a sus anchas. Me estoy... No estoy diciendo que no se diviertan, pero... Los estaré mirando de cerca. Entendido. Incluso hoy se inclino, así que... Por supuesto, yo también lo hice. Entonces, mientras miraba el suelo, pensé para mí mismo. Eso significa que... El deber del... Que Dios me ha dado va a ser cumplido. Tengo que tomar mi decisión pronto. Como este verano termine sumir... Cuando este verano termine sumir y las demás y yo... Alguien está jalando de mi camisa. Volteo para ver a cuatro personas a mi alrededor. Mirándome con ojos sospechosos. Kadu, ¿qué pasa? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, es solo que... Ha pasado bastante tiempo desde que vine al festival, así que me mareé un poco. Acariciado y la cabeza sumir y Tsubaki sus... Viraron con alivio. Va a ser un día largo. ¿Por qué no nos mantenemos en las... Sombras hasta que las cosas se pongan más moviditas? Suena bien, pero... ¿Por qué me están acariciando la espalda? No te canses. Antes de que hayamos empezado siquiera. Después de todo, hoy es el día en que nuestro destino va a ser decidido. No, hasta que las cosas estén bien y terminen. No sé, lo sé. A pesar de su apariencia despreocupada, puedo ver un matiz de seriedad muy adentro de los ojos de Sumire. El día del festival significa que Dios va a ir para el santuario Mi Koshi alrededor de la ciudad. Vamos a tener que estar alerta mientras el santuario este... esté fuera de la vista de Dios. No estoy preocupada por los humanos. Las otras criaturas mágicas son un verdadero peligro. Hay muchos espíritus y de otros que vienen y tratan de arruinar el festival. Los espíritus nos alimentamos de las emociones humanas. Un evento como este es suficiente para embriagarnos. Los espíritus nos alimenten del mundo. Quieres atraparte. Quieres atraparte. Quieres atraparte. Quieres atraparte. Por favor, guárdese sin sentido para otro día. Exactamente. Si veo a alguien perdiendo el control en frente de los humanos, acabarán silenciados a la fuerza. Nunca he visto a Sumire hablar de esa forma. Me pregunto en qué me he metido. No puedo pensar mucho en lo que vendrá después. Mientras seguimos con nuestra charla, sería... Montones de personas llegan y se... Meten en los terrenos del santuario. Personas. Por ahí, por los árboles, una cosa peluda está bailando. ¡Ah! ¡Apenas por la tarde! ¡Apenas por la tarde! ¡Koukenken! ¡Ya está llegando demasiado lejos! Miren yo, es solo un disfraz. Solo soy un chico normal. ¡No hay un chico normal! ¡No hay un chico normal! ¡Nunca he visto que un humano pueda moverse de esa forma! El monstruo borrero regresó al bosque, con Sumire gritando insultos tras de él en la distancia. Las cosas apenas han empezado. Pero que... Hoy va a ser un día duro. Las emociones crecen mientras el atardecer se acerca. La multitud aplaude mientras el santuario Mikosikar... ...dodios hace su viaje anual. Siendo llevado por los jóvenes locales de los pueblos de los alrededores. Mikora... ...vanse llena con esperanza mientras el festival anual empieza. Este santuario es muy amplio. ¿Cómo deberíamos patrullarlo? ¿Nos separamos en grupos? ¡Nos separamos! ¡Nos separamos! ¡El codón de azúcar! ¡El codón de azúcar! ¡No es así, ¿no? ¡Cállate! Ver a una vaga como Nazuna decirle eso hoy era algo nuevo. No hay forma de que podamos cubrir el terreno sin edificarnos. Kazuma es el que tiene el riesgo más grande, así que lo mejor será que se quede conmigo. ¡Nos separamos! 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 ¡Está igual a Five months! ¡Nos separamos! No te preocupes, ¿no? No te preocupes, ¿no? No te preocupes para que te pierdas tu lucho un poco de la muerte de alfano. Yo voy a acabar con esto. Esos tontos van a enfrentarse a la misma tanuki, la buena suerte. ¿Estás seguro de que es la mejor forma de actuar? No me sorprende… El anciano del pueblo, ¿no? Quédeme algodón de azúcar. Ya iba a ser una inútil hasta que consiga su algodón de azúcar. De pronto Sumire formó un signo mágico con sus dedos. Espíritu detectado. Vasily el maldito. Su sombra se retuerce y se estira como una serpiente. Mi pierna. No puedo encontrar mi piso. ¿Qué? ¿Tú? ¿Eso es mío? Que esto estaba tirando del piso para allá. La policía del pueblo corrió a la escena después de escuchar la conmoción de un carterista. ¿Su mito hiciste eso? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? ¿Eso es mío? Lo han comido. Los espíritus somos muy sensibles a las auras malvadas. ¿Eso es mío? Es sorprendente, pero... ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe toda esta conmoción? Supongo que Inazuna se quedaron desconcertados al ver más problemas justo después de que ellas terminaran de tratar con el sospechoso en el puesto de la fortuna. ¿Eso es? ¿Qué? ¿Qué dime ahora el codón de azúcar? Y para hoy... Aoi, tenemos que usar tu nariz. Así que, por favor, manténganse juntos. Lo primero de todo, Kazuma, ¿puedes conseguir el codón de azúcar? Parece que no hay mucho más que pueda hacer para ayudar. Dábamos hombro con hombro entre todos para la primera oración del año. Este día hay más gran gente al pueblo que cualquier otra fecha. Aunque no recuerdo qué fuera tan concurrido en el pasado. Hay muchas cosas que nunca esperé en esta primera oración del año. Estoy muy seguro de que apenas vamos a poder conseguir el perro mismo para hacer. No, no, no. No, no. No, no. No creo. No creo que muchos espíritus puedan caminar como si nada a través de la ciudad. Las cosas empezaron a ponerse realmente atareadas por la noche. Y la cantidad de espíritus entre los otros aldeanos se encontraba más allá. Ya de ser sorprendente. Era casi terrorífico. No. 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 Y el hermano, le pregunté a Farwell si él había sido el objetivo del juego otra vez para este año. Los dos regresaron después de hacer algo de trabajo seguidos de los otros altos yokais y miraron al Kappa cuando lo vieron. ¿Un alto yokai realmente aceptaría una posición como esa? Vale, está muy emocionado por ello, eh. Los altos yokais podrán darse cuenta, pero no se puede olvidar de que no me olvide. Los dos yokai entienden, no se perdieron en su orgullo, así que eso es de gran ayuda. Tsubaki. El plato en la cabeza del Kappa empieza a sacar humo ante la cruda broma de Tsubaki. ¡Qué desperdicio! Alejar un Kappa del Tsubaki es lo mismo que alejarlo de su individualidad. Tienes un gran vocabulario para ser un Kappa. Tienes un gran vocabulario para ser un Kappa. ¡Lavio! ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, lo siento ¿Tienes un gran vocabulario para ser un Kappa? No, no les mira Pero escúchalas, si molestas a los humanos Todos los espíritus van a ser expulsados del festival en el año que viene Si no hay sumo, tampoco podría haber festival Si no me dejan estar con los humanos normales, entonces déjenme con el ganador El ganador consigue su Siricodama No, nunca es uno, si tanto quieres luchar, yo lo haré Los Kappa solo comen, Siricodamas humanos A pesar de que Aoi apare... Pareció estar distraída hasta ahora Trató de intervenir por el Kappa No estaría dispuesto a dejarla ¿Qué? ¿Qué pasa si pierdo y me quitan mi Siricodama? Voy a morir He oído que tendrás dolor de estómago hasta que consigas un nuevo Siricodama, eh? No es tan malo como morir, pero aún así No te pasará nada, Kazoo Ven aquí un segundo Muy bien, finalmente conoceré el sabor de un Siricodama Y me volveré un verdadero Kappa Bien, preparados, listos Yaoi... Aoi parecen gustar este tipo de cosas Separen el centro del ring, haciendo de árbitro Necesito recordar lo que hacen los luchadores de Sumos Pongo mis manos en el... Suelo entre mis piernas, ¿cierto? ¡Keichi! ¡Nokota! ¡Posición! ¡Listo! El Kappa se nace hacia mi Nuestros... Miembros se quedan... Por miembros se refieren a piernas, brazos y tal Ya saben que esto de los hombres que se cogen Tienes que intentar tirar al otro lado estando unidos Mientras el otro intenta hacerte lo mismo a ti Se quedan bloqueados entre... Si por un segundo Y una esencia de... Que Mada atravesó el aire ¡Ah! 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 ¡Yuritaoshi! ¡Kazutsuiyama no kachin! ¡Hombre el cielo, Kazuy! ¡Yen! ¡Yen! ¡Yámese al ganador! ¡Socio tramposo! ¡Pude haber sido cocinado en vivo! No puede evitar sentir culpa al ver el... Kappa con... La cara roja... Tiratui retorciéndose sobre el... Círculo del sumo También salía... Agua de su... Plata en la cabeza ¡Ey Kazuma! ¡Ey Kazuma! ¡Eso fue caliente! Aunque ella se está comportando de forma sorprendida Fue todo idea de Sumire La magia del zorro de fuego que estaba escondido bajo mi... Camisa flota hacia... Su maestra ¡Exejo una revancha! ¡Ciakka na no na! Si sumo ni atipata lo tame tu ruido a na no na... Denegado no hay reglas en el sumo en contra de tostar a tu oponente ¡Pero! ¿Moncrando? ¿Qué es el problema con eso? Oye humano... Te veré de nuevo el próximo año... Y no voy a dejar... Que me quemes tan fácilmente... Después... Dar un insulto final... Kappa... Regresa al bosque con una... Sumisión sorprendente... Me pregunto cómo estará planeando defenderse... Nuestro jugador más valioso de la competencia... Decía... El... Kitsunebi... La... Deó su cabeza... Al mismo tiempo... Posumire... Que Sumire... Lo siento... ¡Este viste fabuloso! ¡Kazu! Lo único que hice fue agarrarlo... El Kappa cayó solo... Un héroe humilde no es así... Y... Dio un suspiro de alivio... Y la música y las risas que... Amenazaban... De los terrenos... Del santuario se mezclaron con... En la brisa... ¿Es así todos los años? Es así... Obviamente... Si un festival fuera solo de juegos y diversión... No necesitaríamos estar aquí... Pero... No es algo bueno... Mientras si... Tentas evitar a los... Que los espíritus interfieran con los humanos... Aún puedes disfrutar del festival... ¡Sí! ¡El festival de venano! ¡Sí! ¡El festival de venano! Eso es absolutamente cierto... Creo que... Los pequeños y los humanos... Siempre deberían llevarse bien... Así de bien... Sumire entrecierra los ojos... Y agarra mi brazo... Entonces avanzamos inmediatamente... Todo marcha estupendamente... Ya casi es la hora... Y las cosas finalmente se han calmado... ¿Deberíamos regresar? ¿Deberíamos regresar? Correcto... Divítense como quieran... Ahora puedo decidir... Ahora me están dando... Una elección... Después de haber tenido... El juego completo... Sin elecciones... Ahora me dan una opción... De que me vaya con un... Pues es que... Yo creo que lo... Voy a hacer por... Preferencia... De... Y de... Todas la que más me... Gusta a mí es... Una zuna... A todos me voy a... Ir con una zuna... Sumire también estarían bien... Y las O... Están bien pero... Yo creo que personal... Mente... Me quedo con... Una zuna... No sé si esta elección va... A... Influir... En algo más allá pero... Bueno ahora... ¿Puedo guardar...? No sé... No sé si debería de guardar... No sé si debería de guardar... No... Venga... No vamos a guardar la zuna... Bueno pues yo... Pues voy a ir con... Pues voy a ir con... Nazuna... Bueno... Sabía que dirías eso... Nazuna se mueve... A una velocidad sorprendente... Para colocar sus... Manos alrededor de mi brazo... Mi corazón está así... Como ding-dong... Vamos allá... No me malinterprete... Solo vamos a patrullar por el festival... Sí, sí... Ya lo sé... Ya sabes en qué te estás metiendo... Al ir con el Kazuma... ¿Verdad? ¿Estás segura de que podrás... Contro... Controlarla tú solo? No es como si fuera alguien peligrosa, chicas... Claro... A veces puede ser un poco torpe... Pero tan solo le gusta tomarse las cosas con calma... E ir a su propio ritmo, ¿no? No parece estar muy seguro... Eh... Hoy voy a ser el perfecto angelito... Nazuna permanece impasible... Ante el borbadeo de miradas envidiosas... Teniendo en cuenta que... No es como si nos hubiésemos conocido ayer... Intentar ser comprensivo con ella... Sabes lo importante que es el día de hoy, ¿verdad? Sí, señor... Juro solemnemente que seguiré sus órdenes Kazuma-san... Señor... Están listas para... A su orden... Es broma, es broma... Nazuna niega con la cabeza y me... Tengo dos en el brazo para... Indicar que es una broma... Tengo dos en el brazo... En realidad... No llevo... Eso, señor... Podemos ir ya de una vez... ¡Muy bien! ¡Nazuna! 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 Gracias por ver el video.